Y bueno, aquí estamos con Mauricio Cantú, el personaje que nos tiene en este centro cultural, que además está muy bonito, un centro de la comunidad muy bonito. Mauricio Cantú, me da mucho gusto volverte a saludar ahora en tu tierra. Un gusto, Vicente, que estés aquí en Monterrey, Nuevo León, a las amigas y amigos que están sintonizando. Pues esta es una biblioteca comunitaria, tenemos las computadoras, el internet, la sala de junta, los sillones, para que la gente venga de 9 a 6 de la tarde, lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí son bienvenidos, gracias a todos los compañeros que están aquí. Y pues hay que ser útiles, Vicente, no como el gobernatore que no tiene palabra, es un mentiroso. La verdad es que Nuevo León se merece más. Nuevo León se merece más. ¿Cómo está Nuevo León? De la mano de un Samuel García que dice, con permiso, que mis compromisos son otros. Pues mira, te voy a hablar de los cuatro temas más importantes que nos aquejan. La seguridad, los delitos de alto impacto han subido más que en los últimos 15 años, en los dos años que lleva de gobierno Samuel. La gente se siente insegura, está nerviosa de lo que está pasando. Hay muchos asesinatos en el tema de la movilidad. Ya somos la Ciudad de México con más tiempos perdidos en traslados de la gente en camiones viejos, por más que él prometió desde hace dos años que iban a llegar camiones modernos, nuevos, también ecológicamente sin impacto, que eso es otro de los temas que voy a hablar ahorita en el futuro. Y no lo ha cumplido. El tema del aire, somos la ciudad más contaminada de México. Y él dijo cuando llegó que iba a poner orden, que su impuesto verde, que no sirvió para nada, solamente para dos cosas. Y pues no está dando resultados. Y obviamente, pues también el tema de la vivienda y del agua. Y hay cortes, porque Samuel dijo el año pasado que ya se había solucionado el tema del agua. Y no, tenemos escasez de agua. Las colonias del área metropolitana que están en punto de salto ya no tienen agua. Y pues vemos que, a pesar de todos estos problemas, el gobernatore, pues está empeñado en su sueño guajiro de ser presidente. Y algo, Vicente, que me llama mucho la atención de este personaje, más allá del análisis político, es un análisis psicológico. Él llega de panzazo a ser diputado local en el 2015, hace ocho años, porque en Nuevo León son 42 diputados locales. Y hay una fórmula en donde los que queden en segundo lugar, que pierden su distrito, pero que quedan en un buen segundo lugar, también entran. Pues así fue el caso de Samuel. Llegó de panzazo, andaba celebrando con champañas, con sus amigos, pero ya andaba pensando en qué sigue, porque para él no era suficiente eso. Llega al Senado en 2018, también gana por poquito con Indira Kempis, y ya anda pensando en ser gobernador en el 21. Entonces llega en el 21 sin pensar en la función como senador, que también es muy importante. Se la pasó hablando de que presentó muchas iniciativas, nada más quería comunicar porque solamente dos en tres años pasaron, dos iniciativas, de forma, ni siquiera cosas que tengan un impacto en mucha gente. Y luego gana la gubernatura, estando en último lugar, la verdad es que tuvo, pues, contrincantes, en mi opinión, perfiles muy malos, muy, muy malos, por el pan, era la razábal, un perfil pésimo, corrupto. Adrián de la Garza del PRI, alguien ligado al exgobernador Medina, que también, pues, no tuvo un buen desempeño, y estaba, pues, en una situación de la Garza no favorable ante el electorado. Y la verdad es que la candidata de Morena tampoco era bien vista por sus antecedentes pristas. Entonces él era el tuerto en el mundo de los ciegos. Tenía candidatos de otros partidos que no eran buenos candidatos, y gana, y ya anda pensando en la presidencia. Y lo que acaba de mostrar, donde él mismo dice, que lo ha dicho mucho, donde va a terminar su sexenio como gobernador, y a los dos años ya se va. Ya, hoy, presentó la carta ante el Congreso local para irse hacia la presidencia. Podríamos decir Samuel El Bronco García o Samuel Aquimoltrubia García, porque él como dice una cosa dice otra, ¿no? Es que está quebrón, dice, o sea, y todavía lo declara muchas veces. O sea, lo dijo antebroso en cadena nacional, que él se compromete los seis años a terminar su sexenio, que es hasta el 27, todavía le quedan cuatro años, más de la mitad. También lo dijo cuando El Bronco se andaba yendo, que un gobernador tiene que cumplirle a los neoloneses, porque El Bronco, pues si se acuerdan, también fue candidato a la presidencia en 18. Hizo el ridículo mayor, porque quedó pésimamente posicionado, pero pues también anduvo en ese sueño o giro, desatendiendo los temas de Nuevo León. Y él como diputado local, tanto que lo criticó. Y pues más pronto cae un hablador que un cojo, porque Samuel habla y habla y habla. Y todos nos hemos dado cuenta de tanto escucharlo, que es un mentiroso y es una persona que no tiene palabra y que no cumple lo que dice. Tiene 35 años, ¿no? Sí, él es de diciembre del 87. Es dos meses mayor que yo, yo soy de enero del 88. Está joven, es el gobernador más joven que ha tenido Nuevo León. Y pues sí duele, porque hay jóvenes muy capaces, Vicente, que no tienen esa frivolidad, esa superficialidad, esa necesidad de ir a ver a un buen psicólogo, de por qué siempre anda queriendo algo más, en vez de enfocarse en el gran honor que tiene como gobernador. O sea, gobierna 5.8 millones de neoloneses. Pues enfócate en solucionar tantos temas que nos aquejan en Monterrey, en el área metropolitana, en todo el estado, en los 51 municipios que tenemos. En vez de enfocar su atención en eso, él anda pensando desde antes de tomar posesión y andaba en giras nacionales. ¿Qué tiene que hacer alguien que acaba de ser electo como gobernador? En giras nacionales. Bueno, y ahora como gobernador en giras internacionales. Es que andaba en China, ¿no? Acaba de regresar, creo que ayer regresó de China. Donde también se la pasa, le encanta el glamour, le encanta andar paseándose. Y el tema de la seguridad que está por los suelos, pues no lo atiende. El tema del agua cortesía no lo atiende. El tema del aire, somos la ciudad más contaminada, más que la Ciudad de México, desde hace años lo sobrepasamos, no lo atiende. El tema de la movilidad, hay gente que hace cinco horas para ir y venir desde sus casas a sus centros de trabajo, no lo atiende. Ausente totalmente. Mauricio Cantú, ¿qué ha sido de ti? Teníamos algún tiempo que no platicábamos. La gente me preguntaba, de hecho, los compañeros, amigos de Sin Censura que llegaron, aquí es el centro de Mauricio Cantú. ¿Qué ha sido de él? Del exdiputado. Me ha gustado ver a todos que están aquí conectados. Pues, como todos vieron y lo platicé en su momento, pues, tuve un juicio ante la Sala Superior, ante los magistrados corruptos, que tanto lo ha dicho el presidente, que tenemos que reformar, donde, pues, en un fallo me sacan de la curul. Yo lo acato. Al final de cuentas, lo dije públicamente, no estuve de acuerdo para nada. Algo que nunca había sucedido en el Congreso, en toda nuestra historia de 202 años. Pero, pues, sí soy un hombre institucional. Respeto esa edición. Yo me regreso y con fondos propios mantengo mi biblioteca comunitaria, mantengo la labor social que hago, apoyos de salud a la gente. Tengo mi columna semanal en Milenio los jueves. Doy mis clases ininterrumpidas de derecho parlamentario y constitucional en la Autónoma de Nuevo León y en la UNAM. Y, pues, contento con lo que puedo hacer ahorita de utilidad para la gente. Y, pues, sí te puedo decir que el año que entra sí quiero ser, pues, un candidato para elección popular aquí en Nuevo León. Regresar nuevamente con todo en el 2024. Así es, así es. Sí me gustaría, pues, hablar con la gente sobre la oferta concreta de política pública, plataforma electoral. Y si la gente me da su confianza, pues, vamos para adelante. ¿Nuevamente como legislador o puedes adelantar? ¿Qué buscarás? Pues, todavía no son tiempos, pero sí, probablemente como legislador, creo que hay cosas que pudiera aportar. Y por eso sí me interesaría participar. En ese momento ya estaba muy cerca. Entonces, ya que llegue esa decisión, pues, ya lo veremos. Nada más voy a aclarar, porque luego hay gente muy mal pensada. Esto no ha costado o ha generado un solo centavo. Esta invitación, yo me pagué... El boleto de avión. El boleto de avión y el hotel. Y el hotel, porque luego la gente va a pensar, ¡Ah! Es que te digo algo, ese es un tema también psicológico. O sea, los que son hijos de la chingada, creen que todos son iguales. Entonces, los que hacen ese tipo de cosas, luego, luego se imaginan, ¡Ah! Algo ha de ver, algo han de tener. Pues, no. O sea, no todos somos así. Sí habemos muchos políticos decentes, sí habemos gente decente en este mundo. Y, pues, hay que apoyarnos mutuamente. La gente buena, tenemos que hacer equipo. Claro que sí. Nada más por no dejar un par de cositas, Mauricio, para dejarte hacer tus labores aquí en la Biblioteca Comunitaria Centro Cantú, nuevamente, que está ubicado en San Pedro, en Juárez 540. Juárez 540 en el casco urbano, en San Pedro Garza García, en Nuevo León. ¿Qué piensas de esta posibilidad de debate de la ministra, presidente Norma Piña, que va al Senado a defender, de extinguir o no, 13 de 14 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos del Poder Judicial? Pasaba, por ejemplo, por las oficinas del Poder Judicial Federal, y, pues, hay gente manifestándose con pancarta y toda la cosa, siguiéndoles el juego a estos personajes que los están usando, porque me imagino que los que se están manifestando no les pagamos los celulares a ellos y a su familia, no traen camionetas machuchonas, no tienen el séquito de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. No, los manipulan, les dicen que van a haberse reducido sus sueldos, que inclusive van a perder sus trabajos, y la verdad es gente que engaña, que miente y que no dice la verdad. O sea, la verdad es que estos fideicomisos estaban hechos para tener sueldos no oficiales, muy por encima de lo que estaban ganando, para tener prestaciones arriba de la ley, para tener seguros de separación individualizada, que era literalmente regalarles dinero para tener seguros de vida, para tener camionetas, escoltas, muchas prestaciones, Vicente, que la verdad es algo sumamente aberrante, no encuentro otra palabra, viendo todas las necesidades de la gente y estos, pues no solo ministros, estamos hablando de muchos niveles, o sea, magistrados del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, los de las salas regionales, jueces, y más allá de eso, algo que me llama la atención, Vicente, es que empiezan a hablar algunos magistrados y también ministros de la Corte, diciendo que si se les reduce los sueldos, que ya no van a poder perseguir los delitos y que se les va a hacer un rezago de expedientes. Oye, cabrones, tienen un rezago de 94% desde hace años y son de los sistemas judiciales más caros del mundo. O sea, la Corte, junto con todo el aparato del Poder Judicial, son de los más caros del mundo y tenemos una tasa de punidad, es decir, de los delitos que se denuncian, solamente 2% terminan en sentencia y esos son los que se denuncian, agreguen a los que no se denuncian. Entonces, nuestro sistema está sumamente mal y es verdad un cinismo de la Corte el estar indignándose con esta reducción de presupuesto, cuando lo que deberían estar haciendo es ver la manera de realmente tener una impartición de justicia. Precisamente sobre esto, Xochitl Galvez, la de la tienda de enfrente, aplaude que Norma Piña asista al Senado. No, la panista aprobó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le explique a los senadores en qué consisten todos los fideicomisos del Poder Judicial. También va a explicar cuánto hay para arreglar las casas de los ministros, por ejemplo. Vea y escuche lo que dijo Xochitl Galvez. Yo creo que es muy importante que la ministra nos pueda explicar en qué consiste cada uno de los fideicomisos, porque yo creo que se está tomando rajatabla de todos los fideicomisos y esto no sucede así. ¿Qué culpa tiene el Día de las Madres, el Día del Niño? O sea, a mí me tocaba celebrar el Día del Trabajador Indigenista cuando fui comisionada y pues era un derecho laboral ganado. No se los puedes cuestionar a los trabajadores de la Corte, por más que pienses que no lo deben tener, es un derecho laboral ganado a través de sus sindicatos. Entonces sí creo que es importante que la ministra nos explique a las y los senadores de todos los partidos en qué consisten estos recortes y ojalá se pare esta venganza hacia la Corte. O sea, creo que lo que hay de fondo es venganza, porque miren, Dos Bocas, hay etiquetados más de 100 mil millones ahí en la Secretaría de Energía, ya se gastaron cerca de 400 mil millones de pesos y porque ahí no dicen qué está pasando con Dos Bocas, porque no nos dicen qué pasó con Segalmex, estamos hablando de 15 mil millones en Segalmex, Tren Maya, no tengo nada contra Tren Maya, 120 mil millones, bien, ya vamos en 480 mil millones en Tren Maya. El precio del petróleo, estamos hablando de un petróleo que tiene un subcosto, o sea, porque el petróleo anda en más de 82 dólares el barril y lo están poniendo a 54 dólares el barril, entonces, me parece que no es justo y eso es lo que vamos a pelear mañana en la ley de ingresos. De ahí pueden salir los recursos para el Poder Judicial, no es un tema de dinero, porque cuando estuvo el ministro Saldívar pues ahí están las declaraciones de Xochitl Galvez, ella por defender a los que le están haciendo el juego ahora a la oposición, porque es la verdad, los de la toga y el birrete le están haciendo el juego a la oposición en muchas decisiones. Son oposición, o sea, están de la mano con el PAN, con el PRI, siempre lo han estado con los intereses de esas poquitas personas que se han aprovechado del poder político desde el lado empresarial como Claudio X. González, que pues todos sabemos quién es, y Xochitl, yo he debatido con ella en dos ocasiones, una en radio, otra en televisión, es una mujer que le encanta lo teatral, el histrionismo, le encanta hacer show, pero no tiene sustancia, o sea, no maneja datos, no es una mujer de convicciones, ahí está cuando fue delegada, ahí están los resultados que ha dado, resultados obviamente por llamarlo de una forma, pésimos en el Senado, y a diferencia, y lo voy a decir abiertamente, de nuestra gran candidata a la presidencia que es la doctora Claudia Sheinbaum, pardo, una mujer de congruencia, de resultados, que pues no solamente ha estado en la administración pública, estuvo cinco años como jefe de gobierno dando los mejores resultados en agua, en movilidad, en seguridad, en todos los rubros donde nuestro gobernador Samuel García le ha ido como en feria, también en Tlalpan, también como secretario del medio ambiente, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, como activista universitario en la UNAM, ha sido congruente, porque a un político se le tiene que juzgar por sus acciones, no por lo que dice, entonces, si alguien, y no necesita dedicarle mucho tiempo, pues simplemente ve Lato Senso, ¿quién es Xochitl Galvez? Xochitl Galvez pues es una mujer clasista, sumamente clasista, le brota por los poros cómo se siente superior, cómo ve menos a la gente que ha nacido con muchas dificultades, que no ha tenido las oportunidades en la vida, y que definitivamente si, digo, no va a llegar, pero si llega al poder, gobernaría para unos cuantos, para los Alito Moreno, ese tipo de superficialidad y frivolidad, para los Marco Corteses del PAN, para los Claudio X González y ese tipo de empresarios que no siguen para nadie, que solamente sacan provecho del poder político, porque no innovan, no son gente creativa, empresarios que quieran a México o que tengan procesos eficientes en sus fábricas y todo para hacer las cosas bien, sino que siempre han buscado fondos del gobierno. ¿Qué hace Claudio X? Para ser muy claros, y muchos de esa calaña, recibir de Conacyt y recibir de diferentes dependencias dinero, dizque para proyectos y no tener ningún proyecto, se lo embolsaban, porque nadie los fiscalizaba esos dineros que le daba el gobierno federal, en la época de Peña Nieto, de Calerón, de Fox, porque es lo mismo, a pesar de que unos eran del PAN, otros del PRI, es el mismo tipo de calaña. Y, obviamente, sus empleados, hecha testa, sus empleados los mandaban a estudiar, a capacitar a universidades extranjeras con millones de pesos, porque eso vale millones de pesos, diciendo que iban a tener un beneficio para la patria, para nuestro México. Regresaban a trabajar en la misma empresa para ellos, pero pagado por el gobierno, es decir, por los impuestos de todos nosotros, hecha testa. Así se las gastaban estos canillos. Así es. Oye, Mauricio, pues yo quiero agradecerte por recibirnos acá. Me llama la atención que desde una biblioteca comunitaria sigas activo, muy activo, por cierto. Le echamos ganas. y sobre todo, te veo activo en redes sociales. ¿Con qué cerrarías para la audiencia que te respeta? ¿Con qué mensaje cerrarías? Y si me permites, pues aquí vamos a presentar la entrevista con Tatiana Cloutier y muchos más elementos, la mesa de diálogo que se viene a continuación. Si nos permites quedarnos un ratito para seguir tratando. es su casa, Vicente, y muy buena la entrevista que le hiciste hace unos momentos a Tatiana. Muy, muy buena entrevista, ojalá la puedan ver. Y pues, en verdad me ha gusto estar aquí contigo con toda la gente buena aquí que nos está viendo y pues invitarlos a seguirme en mis redes si me dan ese honor. Estoy en todas. Antes no estaba en YouTube, también ya estamos en YouTube. En Twitter, Cantú Mauricio. En Facebook, Mauricio Cantú González. En Instagram y en TikTok, ahí sí es diferente, Rojo Mauricio, porque siempre lo he dicho, soy rojo por fuera y rojo por dentro del corazón también. Y pues, ahí estamos tratando de comunicar, de concientizar, de politizar. O sea, que la gente esté muy involucrada en política, que eso es uno de los grandes méritos de nuestro gran presidente Manuel López Obrador, el que toda la ciudadanía esté involucrada, esté activa, esté presionando y que ya no se dejen dar a tole con el dedo como en los tiempos del PAN y que no vuelvan esos canijos. Pues yo te agradezco, te agradezco por permitirnos transmitir aquí. Siempre uno recurre a los cuates cuando se complica la cosa, la fundidora, internet, la macro plaza, internet, luces. Bueno, aquí nos permite transmitir Mauricio Cantú y qué bueno que así fue. Gracias y éxito en lo que venga en el 2024. Ya nos estarás contando. Así será, Vicente, nos va a ir muy bien y pues aquí es su casa. Muchas gracias, Mauricio Cantú desde precisamente el Centro Cantú. Vamos. ¡Gracias! –